El conductor de una caponera y su acompañante resultaron lesionados luego de que perdieran el control del vehículo liviano cuando un automóvil supuestamente les invadió su preferencia e irrespetó una señal de alto. El hecho se registró de los semáforos de Montoya y 3 cuadras al norte en Managua. Según los afectados, ellos viajaban de sur a norte en su preferencia. En eso, un vehículo se trasladaba de este a oeste e irrespetó una señal de alto, dando origen al accidente. El conductor de la caponera, aparentemente, al intentar evitar el impacto, colisionó contra un poste, lo que provocó que se volcara e impactara contra la cuneta de la calle. Mayler Steven Pérez, de 19 años de edad, conductor de la caponera, resultó con lesiones en su cabeza y cuerpo, siendo trasladado por paramédicos del benemérito cuerpo de bombero al hospital en Infonseca. Mientras que el adolescente que lo acompañaba de inicial EG, de 16 años, fue trasladado por una ambulancia de la Dirección General de Bombero al mismo centro hospitalario, presentando solo golpes leves. Hasta ese punto de la capital, se trasladaron agentes de tránsito de la Policía Nacional para investigar si la versión de los implicados es verdadera o falsa, puesto que supuestamente andaba bajo los efectos del alcohol y el vehículo al que supuestamente evitaron colisionar no estaba en el lugar.